¿Qué es José Manuel Ramia? ¿Qué proyectos nuevos tienes? ¿Cómo ves esta situación y a dónde habéis llegado con todo este trabajo? En ese momento no había una sanidad clara establecida en esta zona y además veníamos con un proyecto muy concreto, que era montar un centro muy dedicado a cáncer y se trataba de colocar al paciente, así resumiendolo, en el centro de la mesa y el entorno, todos los especialistas dedicados a cáncer, un poco buscando cada uno desde su área, qué puede aportar, intentando hacer un traje a medida en el paciente. Yo creo que desde fuera, sobre todo, lo que siempre se ha destacado mucho es que vosotros sois un grupo realmente, un grupo de gente dedicados al paciente y luego con una capacidad técnica y de innovación muy superior a la media. Un nivel de calidad tecnológica muy bueno, un nivel de calidad profesional, un nivel de calidad científica y con unos resultados buenos. Entonces yo creo que eso se ha posicionado en una situación en la que está el respeto. Yo creo que los compañeros sabemos el que lo hace bien y el que lo hace mal. Cuando contar la anécdota que en pandemia nosotros estuvimos totalmente bloqueados, me dijeron a dónde mandar los pacientes, yo suelo operar cirugía de hígado y páncreas, y dije, pues a ver, no tengo ninguna duda porque para mí me daba plena confianza. Y los pacientes me preguntaban, ¿y me puede ir a Quirón Salud con confianza? Y le dije, absolutamente. Siempre hemos puesto en valor esto, el tener la cercanía con el paciente, estar cercanos a él. Eso, ¿cómo lo ves o cómo lo puedes plantear en tu día a día, en tu experiencia real? Yo tengo una frase siempre que se ríen mis residentes que acabo siempre preguntándole al final, o sea, ¿le ha quedado alguna duda? Y es que me parece muy importante, porque en casa le van a aparecer, pero por lo menos que no se vayan de la consulta con dudas, ¿no? Entonces yo creo que es la única manera de decirle, pregúnteme todo lo que quieras, es decir, váyase lo más informado que pueda, con el mismo miedo quizá, pero bueno, yo creo que al final eso ellos lo agradecen muchísimo. Se ve, les notas el cambio de cara, el cariño, cosas que con los años vas notando, ¿no? Y sabes cuando has conseguido realmente conectar con un paciente, y eso da una cierta alegría, yo creo, la verdad, sinceramente. Efectivamente, yo creo que todo parte en la consulta. Si en la consulta tienes ese tiempo que decíamos de poder hablar tranquilamente, de qué es lo que le está pasando, de tener que sedimentar ese tiempo entre la consulta y el día de la intervención, cuanto más trabajado esté, más tranquilo vendrá el paciente. ¿Tú qué has aprendido en tu experiencia profesional? ¿Qué has aprendido de los pacientes? ¿Qué enseñanzas te han dado? Yo creo que el agradecimiento, el agradecimiento diario, dices, y lo notas, o sea, es que te dicen cosas que son muy bonitas, y dices, jolín, qué bonito lo que me acaba de decir, ¿no? Y entonces, pues, pues, eso es la verdad, lo que todos nos hacemos cirujanos por estas cosas, ¿no? Es intentar ayudar, ¿no? Y, bueno, pues, te sientes que has ayudado, ¿no? O sea, no, a lo mejor no has conseguido el objetivo, pero has ayudado. Sí, lo he aprendido mucho en el aspecto, casi diría, de cómo afrontar una situación tan dura, ¿no? Es un cáncer y darte cuenta de la entereza de muchos pacientes. Evidentemente hay de todo, pero sí hay gente que te impacta con la entereza con la que asume diagnósticos que yo no sé cómo los llevaría yo mismo, ¿no? ¿Qué es para ti la vida? Gran pregunta, ¿verdad? A ver, al final es, a nivel individual, es encontrar un propósito, ¿no? Es decir, ¿a qué he venido aquí, no? Ya sé que no lo has elegido, lógicamente, pero ¿qué puedo aportar y qué quedará detrás de mí, no? Viendo a lo nuestro, que en el fondo es una profesión vocacional y en la que nos hemos volcado mucho y seguimos, yo creo que es eso, ¿no? Un poco el sentir que has cumplido un poco tu propósito. ¿Cómo lo ves tú? Al final uno, yo creo que lo que quiere ser básicamente es feliz, ¿no? A mí personalmente una de las cosas que me gusta es ver crecer a gente que está a mi alrededor. A mí eso me pone extremadamente feliz. Gente que a lo mejor hace 10 años le empezaste como a mentorizar en la profesión es mejor que tú. A mí no me da ninguna rabia ni envidia, lo que me da es una satisfacción muy grande. Tener una familia, amigos, un entorno que te apoye yo creo que es básico para una profesión que aunque quede como tópico yo creo que es bastante dura. ¿Y cuál es el siguiente paso? Esa es la gran pregunta, ¿no? El siguiente paso, bueno, como mínimo mantener lo que hemos llevado a cabo, que a veces no es tan fácil. Y por supuesto, a ver, hemos de continuar buscando áreas donde tengamos algo que aportar. Bueno, ha sido un placer compartir este rato contigo. Hemos hablado en el pasado, pero hoy ha sido un día especial para nosotros que hayas venido aquí y un placer como siempre haberte encontrado. Igualmente he estado súper a gusto y ha sido una conversación muy interesante. Y bueno, la repetiremos más veces, seguramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!